No, pues wow, Mayeli Alonso está que no la calienta ni el sol. Ahora, está diciendo y afirmando que Giselle Soto, la novia de Lupillo Rivera, desonsacar a su primogénita carisma, mejor conocida como la Peque. Según Mayeli, Giselle malogró a su hija al presentarle un tipo muy buena onda, un bueno para nada, que ante sus ojos dejaba mucho que decir. Eso parece que ocurrió cuando se infiltraron las fotografías de Giselle como empleada de un table de California. Y según Giselle, sería Mayeli la que estaba detrás de esa filtración. Ahora la pregunta es, ¿será que Giselle quiso vengarse usando a la hija de Lupillo y Mayeli? ¡Va la leche! ¡Suscríbete! 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 Mayeli, que llevaba a la Peque junto a su madrecita querida, mejor conocida como Karen la gringa, ya saben, la que fue racista contra Mayeli, a la casa del novio. Ella era la que era su taxi, su Uber, su transporte público. Mientras que Lupillo, quien según Mayeli ahora es como su hermanito querido y adorado, que lo quiere como su familia, como un hermanito con el que juega, que a veces pelea, así nomás, no movió ni un solo dedo para calmar esto, para que no sucediera, a pesar de que Mayeli le estuvo diciendo y diciendo. Esto hizo enfurecer a Mayeli, quien intentó comunicarse con Giselle, pero esa no le contestó. Entonces, ¿qué hizo? Le escribió una carta, una carta familia que le digo que está al tope, un mensaje enviado directo a Giselle, donde no solamente confirma que la Peque se gasta 6 mil dólares en ella mensuales, en ella misma, pues mejor que me adopte familia, que me paga para 6 mil dólares para que yo me los gaste solita para mí, que me adopte Mayeli, ¡adóptame! Sino que también le deja claro de que ella está dispuesta a irse a hacer las cejas con ella. Escuchen ustedes toda esa bochinche, familia. Pues resulta, chicas, que me... Están lavadas, yo los lavo antes de meterlas en rojo. Resulta que mi hija, chicas, andaba con un noviecillo. Noviecillo, hay un novio que yo cuando me vine de la casa de los famosos, chicas, yo hablé con su papá y le dije, te voy a encargar a Peque, quiero que la cuides y te encargo mucho que si la niña llega a salir con alguien, me digas con quién, porque a mí me gusta cuidarla, porque luego, chicas, hay morritos que nomás andan viendo a ver qué chingados se las culean y ya, y ya mí... Yo tengo que andar con uno para arriba y uno abajo, como si, aunque ella tenga 18 años. Si ella sigue viviendo aquí en mi casa, ella tiene que respetar las reglas que hay. Y una de las reglas que hay es que tiene que portarse bien y tiene que cuidarse y todo. Esa es una de las reglas que ella tiene que tener aquí en la casa. Entonces se va con su papá y yo sé que su papá la cuide mucho. Yo no digo que su papá haga cosas para que a ella le vaya mal, yo no digo eso. Al contrario, él sí algo tengo que decir. Es que no la ha apoyado en todo lo que hemos querido que la apoye, porque la que ha estado ahí ha sido yo, se tiene que decir, chicas. Pero igual no es nada grave, ¿sí me entienden? No pasa nada. Yo le dije a él, quiero que apoyes a la niña, que la cuides, y si va a salir a algún lado que me avises. Por favor, avísame. Avísame que pedo con la niña. Pues con la niña, aunque tenga 18 años, chicas, ustedes saben cómo es uno a los 18 años, está bien pendejo uno. Y más, si yo la tuve en escuelas privadas, estaba ella... Peque es una niña de bien, bien. No está maleada, no sale con gente. Los dos, tres personas con las que habla o así, son personas... O sea, yo la he cuidado, chicas. Y como mamá yo sé lo que a mí me ha costado. Entonces yo siempre le he dicho a ella, cuídate, y cuídate, y cuídate. Y a esta vez, de repente, ella se viene para Estados Unidos de México. Octubre, noviembre. Mediados de septiembre, octubre y noviembre. Con esos meses tuvo para traer novio. Pues yo le hablo indignada al papá, llorando, literal, llorando como una niña. O sea, yo le hablé, chicas, y yo estaba... Yo no vi cuando ella sacó a este muchacho. Yo no los vi. Yo no vi cuando ella sacó a este muchacho. No vi en qué momento se hicieron novios. No vi, chicas. O sea, no supe. Me perdí de eso. Entonces yo, güey, güey, ¿por qué me perdí? De este pedo. O sea, ¿cuál es el pedo? Déjenme, voy por ver el tripié. Yo dije, ¿por qué me perdí de esto? O sea, what the fuck is going on? Le dije a Lupe, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué salió ese niño diciendo que vino a ver a Peke desde allá? Yo ahí fue donde me enteré. Y me dice, no te preocupes, no son novios, son amigos. Y yo, güey, pero el muchacho... Yo le dije a él, el muchacho ese se sexualiza mucho en las redes. O sea, ¿tú crees que tu hija está mentalmente preparada para tener... Bueno, uno está preparado para tener novios desde los siete años. Porque anda uno ahí de voladita en las redes y eso. En las redes, en el kinder y la mamada. Pero, o sea, ahora es en serio. Ahora no es un novio jugandito. Ahorita es un novio de verdad. Entonces, ¿cuál es el pedo? Y ya me dice, no, dice, yo voy a... Ella anda con él, pero él no... No son novios, no van a ser novios. Ok, más te vale. Porque Peke no puede tener novio, no está lista. ¿A qué me refiero que no está lista? Que mi hija... Mi hija no ha salido mucho. No está muy vivida, no está maleada. Es muy noble. La gente que la conoce, cualquier cabrón le va a venir a lavar el pinche... El... Le va a venir a lavar el... El cabrón. Ay, ven por estar aquí. Le va a lavar el cerebro. Ahí está. Ajá, dije, le va a venir a lavar el cerebro. No creo que esté correcto. Ah, no, yo tampoco digo que fue culpa de él, pues, culpa de mi hija. Ah, no, pues resulta... Pues resulta, chicas, que me doy cuenta que si andan... La gente que no está interesada, a chicas, su madre otro lado. Pues resulta, chicas, que... No, mejor no lo voy a hacer allá. Bueno, sí. Pues resulta, chicas, que... Que... Que al poco tiempo, que ya eran novios... Y la niña, esta, la pequeña, me dice, oye, no, pues ya voy a andar con él. Y que no sé qué. Y estábamos en un parque. Y yo le dije, ¿cómo que vas a andar con él? O sea, ¿qué te pasa? O sea, yo sentí que se me cayó el mundo, chicas. Sentí que se me había caído el mundo. Y yo, ¿en qué momento tu papá te alcahueteó para que anduvieras con él? Yo dije, pues, ¿qué pedo, no? O sea, no está... Pues le marco otra vez al papá. Y ya no me contestó. Y ya no me contestó. Y en eso ella allá con su papá. Todo el tiempo allá con su papá. Ella allá. Y yo, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿dónde quedo yo? Ese güey no me gusta. Y no me gusta. Y no me sigue gustando. Y punto. No hay cosa... Mejor lo voy a cambiar porque está muy chiquito. No hay poder humano que a mí me haga pensar que él es un buen muchacho para ella. Yo no le voy a escoger los novios, pero tampoco es un... Tampoco soy una puta tarada. O sea, para darme cuenta cuando alguien está... O sea, no sé. No me daba buena espina, pues. Resulta que pasan los meses que yo notaba Peque así como rara, preocupada. O sea, me distancié de ella una semana y a la semana yo dije, no. No, yo no voy a permitir que un hombre... Me distancié de mi hija. Mucho menos un hombre que ni conozco. Entonces yo le dije a mi hija... No seas tonta. Cuídate. Esto, esto otro. Vente a la casa. Aquí está. Yo te voy a apoyar. Pero si quiero conocerlo, ok. Está bien. Si es tu decisión, perfecto. ¿Saben cuánto vino el morre? ¿Cuándo vino? Nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque ese güey sabía que conmigo no iba a estar tan peladita. Entonces yo tenía planeado hablar con él y decirle, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo contigo como muchacho. Para que andes con mi hija. Pero tampoco me voy a alejar de mi hija por ti. Entonces eres bienvenido a la casa y lo que tú quieras. Pero no me gusta tu contenido en redes. Te sexualizas mucho. No me gustan los muchachitos así a mí. Lo siento. Y no me gusta un muchachito así para mi hija. Güey, me ha costado mi hija. Me ha costado a mí. Putero, putero de lágrimas. O sea, ¿ustedes creen que yo todo lo que he vivido, que viví con ella, por ella, como para que ella venga y caiga con un vato que no es para ella? Punto. ¿Por qué? Porque simplemente ya lo vi. Porque no es para ella. Entonces yo decía, pues esta pequeña, ¿de dónde sacó? O sea, no sé. Pues hace unos días el muchachito sale diciendo en TikTok que Peque fue a visitarlo hasta los baños California. Escuchen, señores. Los baños California con Giselle y la mamá de Giselle. Háganme un favor. Para si no me voy a amputar yo. O sea, yo dije, ah, pues aquí está el hoyo. Le anduvieron alcahueteando a Peque. Que no veo nada de malo. Yo sé que muchas veces uno, como madrastra, trata de hacer eso con los hijos para ganárselos. Porque, porque, I'm sorry to say this, pero no se había ganado a Peque. No se la había ganado con eso que hizo de andarse tomando fotos con la Daisy y eso. No se la ganó, no se la ganó. De hecho, mi hija se alejó de su papá por eso. Y, y me molesté y le mandé un mensaje a ella. Le mandé un mensaje a Giselle, obviamente. Chicas, yo no, yo no entiendo. Miren, yo, por ejemplo, cuando yo fui madrastra y fui madrastra de las hijas de él, había un muchachito que andaba con una de las hijas de él y yo le decía, no la dejes andar con él porque no le conviene. Se le ve al muchacho. Pero, no porque sean mis hijastras quiere decir que yo quiero lo peor para ellos o al contrario, yo si son mis hijastras, yo las quiero y las veo y veo por ellas como si fueran parte de mi familia, como si fueran mis hijas. O sea, yo de varios noviecitos que trajeron, yo le decía a Lupe, no, 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 ese no lo dejes y no, y no, y no. Y al final hacían lo que querían, pero yo nunca anduve apoyando a un bat más, me dio más coraje, chicas, porque ellos dos, Lupe y Giselle, saben lo mucho que yo me partió la madre para darle a mi hija clases de esto en la mejor escuela de México. Que esto, que esto para ella, que un curso acá en Miami de esto, o sea, no mamen, o sea, no se vale, no se vale que pase eso, no se vale y lo siento. Dice, yo no le mandaría mensaje, chicas, es que yo no puedo, no puedo, o sea, no puedo irme a parar a hacer un escándalo porque no quiero tampoco poner, o ir a hablar, si ella no quiere hablar conmigo, pues no. No, pero se ve muy chingona, se ve muy chingona, se ve que tiene huevitos, a mí no me ha contestado el mensaje, no me los ha contestado, chicas, para nada. No me los ha contestado, chicas, y traigo esta ropa porque tengo un problema también con mi clóset. Como me estoy mudando aquí apenas, tengo todo en caja, chicas, todavía, todavía, y nomás me encontré como esta, miren. Están medio federicas y están medio ya usadonas, pero es lo que hay, chicas, así que no se me agolitan. Pues sí, chicas, y así fue el rollo, así estuvo, le mandé un mensaje y suelto se los voy a poner. Y es porque no ha querido darme la cara, no me ha querido hablar, güey, no me ha querido hablar. Hay cosas que tenemos que aclarar, hay cosas que tenemos que decir, y no lo he hecho, así que se sentían muy, muy chingones. Con otras cosas que andan haciendo, pues lo siento, chicas, lo siento. Si me entienden, o sea, I'm so sorry. Dice Giselle y la mamá llevaron a Carisma a ver el novio. Eso dijo el novio en un video. Y a mí sí me molestó. A mí díganme lo que quieran, díganme lo que sea, pero yo... Y sí se los voy a enseñar el mensaje. Déjenme se los enseño. Para que no... Y yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo que uno como madrastra muchas veces... Quieren ver a los hijos uno con... O sea, contento con el papá, que vaya... Yo entiendo, yo entiendo todo eso. Yo fui madrastra, yo fui madrastra. Y lo entiendo perfectamente, chicas. Pero eso no quiere decir... O sea, ¿por qué el alcahuetearle eso conmigo? Y casi estoy segura que ella se los presentó. Casi estoy segura. Nomás porque no quiero hablar de más. Pero estoy casi segura... Que ella se lo presentó. Estoy casi segura. Casi segura. Porque qué raro. O sea, no sé, no sé. Yo necesito... Una explicación. Qué raro. Será que yo estoy muy vivida, ya muy mal pensada soy, no sé. Nada o no. Pero sí, chicas. No pica nada este. Me estoy haciendo unos huevitos, chicas. Como me los ha llegado, me hagan unos huevitos ahogados. Como un cafecito. Lupillo sabe que la llevo, no sé. Pero déjenme les enseño el mensaje que le mandé. Les voy a enseñar el mensaje. Que ni lo ha leído, le vale verga. Miren. Le vale verga. Aquí se las voy a enseñar. Es una carta. Es un pergamino. Miren. Ahí se lo mandé, chicas. Se lo mandé... El viernes en la noche. No creo que no se haya metido a su Instagram. A verlo. Pero está bien, no pasa nada. Nada más yo quiero que sepan que a mi hija la traigo checadita. Checadita. Ya si ella comentó, ya lo que sea. Pero que sea con una persona. Que esté al menos... Al menos que me avisen, chicas. O sea, que me avisen. Al menos. Al menos. Le mandé mi testimonio. Unas breves palabras. Chicas, miren. Yo le mandé a la Gisela unas breves palabras. Se los voy a leer. Dice. Dice, oye. Sigo esperando tu llamada. No puedo creer cómo te atreviste a andar de alcahueta con Peque. Dice, en serio, no entiendo. Sé que tú fuiste la que le ayudó a su papá a convencerle de andar con ese muchacho. Yo sé que ese era tu plan. Ganártela de esa manera. Sin pensar tú. Bueno, eso quiero creer. Sin pensar tú que ocultárselo a la mamá no es lo correcto. Porque a mí ella me ha costado mucho, desde su educación hasta su vida diaria, para hacer un mejor futuro para ella. Para que no batalle lo que yo batallé. Para que sea independiente. Y quiero lo mejor para ella. Me ha costado mucho. Aparte de todo, su educación. Semanalmente ella se gasta 6 mil dólares de amor propio. Dinero que pago yo y que no me cuesta porque sé que estoy formando una muchacha de bien. Y por su salud mental pagaría eso y más. Como que para que tú, o sea, ustedes, le alcahueten así. No. Qué equivocada estás. En serio, márcame. Hablemos. Quiero lo mejor para ella y para ustedes también. Porque al final somos familia. A Lupe yo le tengo un gran afecto de hermano. Lo veo como alguien de mi familia, aunque tú no lo veas así. Eso fue lo que le escribí, chicas. Unas breves palabras. Unas muy breves palabras le escribí. Unas breves palabras. Dice, todavía se atreve por ahí que tus hijas están bien. ¡Están bien conmigo! O sea, con su papá. Su papá sí. O sea, yo no sé. Pero yo les digo que este juego es un juego muy manipulador. Muy manipulador. Yo en serio a veces no sé si hacerme a un lado. Pero ya cuando se trata de mis hijos, chicas. Yo no. Yo no. Yo soy bien metiche. Ya ven cuando pasó ese incidente del rey que me llegó con los moretones. Y yo dije, wey, no creo que su papá le haya pegado. Y que vino siendo, a fin de cuentas, una niña de mí. Y ya no quiero decir eso porque... Entonces, esto, chicas, pica y se extiende. O sea... Estos pinches huevos tienen más brujería que la verga. Salen todos blancos. Bueno, ya les cierro. Si ella no entra en razón, debes hablar con... Es que no quieren hablar conmigo, chicas. Ella no lo deja hablar conmigo. O sea... En serio. O sea... Estoy leyendo tus mensajes. Está bien que las cosas... Ganar. Que hagan cosas para ganárselo. Miren, a Peque, chicas, se la puede ganar bien un parcito. Porque, miren, Giselle es muy talentosa también. Es muy talentosa. Se la hace hermosa. Wey, a mí no me... O sea, no me costaría nada ir y hacerme las cejas con ella. O sea... En serio, yo no tengo pedo de ella de que nada. El pedo ha sido de ellos. O sea, yo antes, chicas, iba por mis hijos. Y ella salía. O sea, ella salía y me dijo todo nervioso ahí como... Y yo, wey, no mames. O sea... No sé. Mi hija ya dejó al novio porque el novio... Ay, no, es que los hombres son bien cabrones. Les digo, del más chico al más grande son unos cabroncitos. Andaban ahí de cabroncitos. Y pues no. Y chicas, estos huevitos me van a salir bien ricos. Bueno, el pan tostado. Como ya vieron, no usé mucho aceite. Bueno, no usé. Voy a echarme un pan tostado. Un panito tostado. Y ella dijo que ya no andaba con él. No, pues después, le digo, después de que te pasó todo eso, conmigo, con tu papá, con la todo. O sea, después de todo eso de los plebes, entienden a la verga. Y la Peque ha aprendido a la mala. O sea, mi hija ha aprendido a la mala. Ella tenía un noviecito antes. Pues, su noviecito aquí de, este sabe, su high school. No, de su high school, desde el kinder yo creo. Y no me lo van a creer un día. Se fue. Se iban a ver para el 14 de febrero. Ella, su amigo. Se iban a ver ella y su amigo. En el mall, pues, él y su mejor amiga andaban agarrados de la mano. El 14 de febrero, hace dos o tres años. Le ha aprendido a la mala. O sea, yo no sé por qué ahorita ya no entiende. Y dice, ¿sabes qué madre? Tener mucha rapaz. Pero no. Chicas, les vale verga a las hijas. Les vale verga. Y Peque dijo que Giselle la llevó. Y yo le pregunto a mi hija. Que si... Es que ella siempre los defiende. Ella siempre los defiende porque ella es buena muchachita. O sea, ella nunca me va a hablar mal de Giselle. Nunca me va a hablar mal de nadie. Nunca va a hablar mal de su abuela. Nunca va a nada. Doña Rosa Peque le manda mensajes y la señora ni le contesta. Le manda flores ni las gracias le da. Pero pues no lo hace para eso, ¿verdad? Peque lo hace porque es... Porque yo le he enseñado a que respete a su abuela y a su abuelito. Que a fin de cuentas, miren, tiene uno siempre que ser respetuoso para que nos vaya bien en la vida. Y eso es lo que yo le he estado enseñando a ella. Que ella sea una niña respetuosa. Nomás que le vale verga. Ya cuando quiere le vale verga. Conmigo. Entonces yo le enseño a ella y le digo, tarde o temprano va a llegar un muchachito que realmente te quiera, que te respete, que te valore. Y que valore lo que es ella. Es una muchacha con buena enseñanza, ¿sí me entienden? El otro día es la primera vez que sale. Yo ya le dije que saliera. Que salga con sus amigos. Con sus primos. Se lleva muy bien con Johnny. Es muy linda. Es muy buena hija. Pero se les descarrea el tren a veces, chicas. A los hijos a veces. Me caigo a la verdad.